Hablábamos hoy de música, seguimos compartiendo este espacio musical, cultural también, que tan bien nos hace en estos tiempos, como para, bueno, deleitarnos y no perder esta costumbre que tenemos los entrerrianos de esta música de nuestro sector, de nuestra provincia, de este sector de la República Argentina. Tener como antes el privilegio de poder amarte, soñar contigo siempre a cada instante y hacerte mía, mujer. ¡Vinicia, Adri! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte. Sé que lo nuestro no es un punto y aparte, te necesito aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya la pieza va a comenzar Cada segundo que pasa Mi mirada hay que alcanzar No me puedo controlar Voy a buscar ese momento Y mi cuerpo empieza a durar Tengo que decirte lo que siento Eso no es incongruendo Eso es realidad Lo cantamos, dice Ven, ven, acércate Deja que te enamores a ver Arriba, arriba Ven, ven y por favor Baila conmigo una canción Ven, ven, acércate Deja que te enamores a ver Ven, ven y por favor Baila conmigo una canción Esta canción Muchísimas gracias Y para el siguiente momento Le vamos a pedir al iluminador Que por favor Baje todas las luces Por favor Y vamos a pedir la colaboración De todos ustedes Para que puedan tomar su celular Prender la linterna Y quiero que el Pancho Ramírez Explote de luces Por favor Por favor Que lindo Que lindo Que lindo Y de esta manera Comienza a sonar El nuevo tema De la banda Un tema en el que el amor va a ser el protagonista En las manos de nuestro tecladista ¡Qué lindo, eh! Gabriel Chiesa Y en las voces de nuestros cantantes Adrián Centurión y Leonel Centurión Me dijiste hola En una sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer y santa Te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Cuéntame tu historia Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus penas Y ojalá me digas Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tu historia Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus penas Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha nacimado Si tu corazón Por el momento es libre O es amocado Porque no yo creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí Ojalá me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti Háblame de ti Ojalá me digas que estás disponible solo para mí ¡Sofla! ¡Si me quema! Y nos denvería Pan alma Pan alma Ya no todo dolor sufrimiento de un vuelco Sancación de en el mar ¡Vamos todos! Pan alma Pan alma Atención, quiero pedir que bajemos un poquito el volumen Sigue el coro Otra vez Vamos a presentar al resto de la banda En Cabaquiño, Las Cuerdas Daniel Hidalgo, fuerte el aplauso En Percusión, acá atrás mío Es mi primo y lo amo un montón Dima Centurión, fuerte el aplauso Nos faltó presentar al más chiquito de la banda El más talentoso Patricio Quintero en bajo Y le decimos muchísimas gracias Federación por todo Así pasó Cariocas Es un placer estar en este escenario cada año que podemos El que no nos conoce Que vaya a nuestras redes sociales Se lo recomiendo yo Queda raro pero es así Muchísimas gracias Será hasta la próxima A ver la gente Otra vez cantamos a ver Vamos 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 Chanto, dolor, sufrimiento de un pueblo, desahogación de mi hermano. ¡No cuivo! ¡Chao, chao, chao, chao! Los aplausos para ellos, pero se quedan, se quedan acá por supuesto. Provincia de Entre Ríos, en la cuenca agroalimentaria, se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita, SRL, con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados. Brindamos productos de máxima calidad. Leches en polvo descremadas. Leche entera instantánea. Leche en polvo modificada. Alimento a base de leche. Chocolatada. Cacao. Nuestros quesos. Queso sardo. Queso rellanito. Queso rallado. Gran variedad de quesos rallados. Estamos presentes en tus mejores momentos. En tu desayuno. En tus almuerzos. En tu cena. Estamos presentes en tu vida. Somos La Blanquita, SRL. Somos La Blanquita, SRL. Y en este espacio público revalorizado, que nosotros siempre nos tenemos en cuenta, porque acá nos juntamos. Los que pensamos distintos políticamente, tenemos distintas creencias religiosas, somos hinchas de distintos tipos de fútbol, pero venimos a educar el público y compartimos todos juntos. Inclusive tenemos distintos niveles socioeconómicos, pero acá somos todos iguales. Piedras Blancas se encuentra ubicada en el noroeste de la provincia de Entre Ríos, en el departamento La Paz. Situada sobre el margen del río Paraná, está rodeada de un entorno natural incomparable, lo que la hace un destino elegido por numerosos turistas. Ya que Piedras Blancas ofrece durante todo el año distintas alternativas, que sumadas a la serenidad y tranquilidad de este lugar, la hacen un destino ideal para disfrutar. Pone a disposición del visitante todas las prestaciones y comodidades que se necesitan para una excelente estadía. Cuenta con un sector para acampar, 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 con un sector para acampar. El balneario Camping El Saucedal cuenta con una playa que se extiende a lo largo de 300 metros. Sus arenas blancas permiten el aprovechamiento del sol o refugiándose de él en las pintorescas sombrillas de paja. El predio cuenta con todas las instalaciones para el acampante, parrillas, tomacorrientes, sanitarios y una galería de sauces especial para disfrutar de la sombra y del río. Año a año crece la cantidad de turistas que visitan el Saucedal en temporada estival. Una de las cualidades más bondadosas de esta localidad es su afamado mote de excelente pesquero. Gracias a su gran variedad de especies, en piedras blancas a lo largo del año también se realizan distintos eventos que se constituyen como atractivos turísticos. A esta belleza natural se suma la tranquilidad y seguridad que se necesita para lograr el descanso deseado. La construcción de piletas. En el Camping Municipal se está llevando delante a la construcción de una pileta de 20 metros de largo por 10 de ancho y una profundidad de 1 metro 60. Una obra financiada por el municipio. El Camping Municipal. Un espacio de recreación, esparcimiento y encuentro como El Pingo se merece. Creemos en la inclusión y en la promoción de la igualdad. Estamos creciendo y apostamos al desarrollo en todas sus dimensiones. Municipio de El Pingo. Construyendo futuro juntos. En un año de gestión abrimos calles. Comenzamos, comenzamos obras, gestionamos proyectos que hace años nuestra ciudad reclamaba. En el marco de la emergencia sanitaria y para cuidar a cada uno de nuestros colonienses, les acercamos el agua dulce a sus hogares. Generamos el amor por lo nuestro. Nos dimos una identidad. Pusimos en marcha el programa de empleo. Acompañamos a todos nuestros emprendedores y a cada uno de nuestros comerciantes. Comenzamos con la colocación de cámaras para prevenir y cuidarnos. Comenzamos, les dimos el lugar que nuestros gurises se merecían. Trabajamos todos. Nos preocupamos por todos. Colonia se puso de pie. Estamos y vamos a estar con cada uno de nuestros ciudadanos. Porque todos somos parte.